En el 2013 consagran su carrera En el 2013 consagran su carrera Alumbaron el camino de otro amor Y pensaron que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por eso es tu atrás de Navidad Y en el beso de tu boca yo viví Por mis amores, reina mía Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Si te dejaste mal A este cariño tan sincero Lo que por ti dirás Te nombré nunca más Mi amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente Por eso no se llorará Y te voy a convencer Que otra mujer cambió Y me hizo reír Que la mujer sepa a mí sufrir Pronto en Exclusiva Pronto en Exclusiva Pronto en Exclusiva Pronto en Exclusiva